Difícil de creer Es que te sueño últimamente Lo puedo comprender Pero comprende tú Que estás siempre en mi mente Difícil de creer Tanta belleza junta Y creo que no te crees Lo que eres si me gustas Porque eres tan sencilla No te iguala ninguna Espero que no cambies nunca Y tal vez no me creas Que me gustas todita Y me imagino a diario Acariciando tu carita Y es que ni yo lo creo Que estés en mi presente Como pude ser yo Si en este mundo hay tanta gente Difícil de creer Pero estoy siendo sincero Y que bonito se siente Con todo el amor para ti Y somos decreto norte Y tal vez no me creas Que me gustas todita Y me imagino a diario Acariciando tu carita Es que ni yo lo creo Que estés en mi presente Como pude ser yo Si en este mundo hay tanta gente Difícil de creer Pero estoy siendo sincero Y que bonito se siente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video